Muy buenas tardes, bueno, ya estamos aquí otra vez. Un día fantástico, un día genial, le ha estado dando mucha guerra y sigue dándola, todavía lo que queda por dar. Mercado moviéndose otra vez. Venga, retrocedemos a una zona de soporte para estar rankeando, eso esperamos. Si lo pierde, mejor. Pero bueno, como tampoco va a hacer el mercado lo que nosotros queremos, oye, pues ahí está. Y hay gente que me ha dicho, oye, Keno, ¿qué pasa? ¿Que estás un poquito en contra de la gente que trabaja para un tercero? Pero por lo que ha dicho esta mañana en el vídeo, que no, que no, al revés, no. O sea, una cosa es lo que yo diga y lo que yo piense y otra cosa es también, en algunos aspectos, y otra cosa es que no sea bueno, claro que sí. Cada uno elige su forma de vida, cualquier forma de vida es buena. Y sobre todo cualquier forma de ingresos. Lo que sí tienes que hacer es, primero, que no te engañen con el sueldo, que no te engañen con el horario y que no te engañen con lo que es poder desarrollar tu vida, nada más. O sea, yo totalmente a favor de las fórmulas de ingresos, sea por trabajo de terceros o sea por tuyo propio. Da igual, yo decidí que en su día, hace muchísimo tiempo, que no quería trabajar para un tercero. Ya está. En fin, al final son decisiones que cada uno toma. Y de decisiones, pues yo recuerdo en mis tiempos mozos también, cuando estaba en el ejército, había dos pruebas que te decían, esto es una prueba de decisión. Yo no lo entendía muy bien. Una era el salto del caballo, así a lo bestia, a lo largo, y otra era el salto de faro. Estaba en infantería de marina, y bueno, pues era un poquito chiquito. El salto de faro era el abandono de buque. Claro, cuando te das cuenta al principio, yo era más chiquitín, era otro rollo, y el salto del caballo, como el abandono de buque, el salto de faro, eso daba igual, te tirabas. Pero yo al del caballo le tenía un respeto. Nunca había saltado el caballo, había saltado potro, había saltado ya, pues como toda la vida, pero jamás había saltado el caballo. Y me decían, de verdad, esto es una prueba de decisión. Tú tira, te tide que quieres saltarlo, haz lo que tienes que hacer y hazlo. ¡Ostras! Y cogí, ¡pum! Y a la primera lo salté. Y efectivamente, era una prueba de decisión. Cuando tú te decides ya hacer algo, cuando has tomado una decisión, oye, yo voy a hacer esto, lo que sea, no importa. En el mercado más todavía. Ese miedo, ese miedo, ese temor que tienes ahí, desaparece. Cuando has dado el paso, todas esas dudas que tenías, como que de repente se empiezan a disipar. Y se te abre un mundo completamente diferente. Entonces, al final, la vida es eso, tomar decisiones y seguir adelante. O sea, si tienes esa mente decidida, el miedo es otro completamente distinto. Quien dice miedo, dice temor, dice respetos, dice cada uno que lo interprete como cada uno. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo a nada, yo tengo respeto. Tú te cagas como cualquier otro ante todo, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí, sí, ciertamente, si eres una persona decidida, o aunque no lo seas, ¿vale? Porque ahí está en vencer ese temor. Y tomas una decisión, ¡pum! ¡Ostras! El mundo cambia muchísimo. Así que, toma decisiones que es bueno de vez en cuando. Aunque sean erróneos, no importa, todos nos equivocamos. Todos los días. Todos los días. En fin, viene un cisne negro, estamos delante de él. Estamos en él. Y ahora les explico cuál es. Venga, comenzamos. Bueno, y un cisne negro cuando no sabes que viene, pero en realidad este es un cisne un poco gris, tutti-frutti, porque que vengo, que no vengo, que voy, que no voy, que vendo, que no vendo, que pago, que no pago. Bueno, pues ya está. Ya han empezado a soltar dinerito a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que están en dólares, bueno, pues ya les van pagando, los que están en Bitcoin les van pagando. Muchos de esos usuarios venderán porque tendrán necesidades, otros no van a vender porque estamos en pleno ciclo alcista, con lo cual no tiene mucho sentido. La cuestión viene de los que, bueno, cogen el dinero en dólares, pues que esos Bitcoins los tienen que vender y pagarles en dólares. Así que, bueno, ahí va. Van a ir poco a poco. Así que, bueno, optaron por PayPal. Ya recibieron los que recibieron reembolso en yenes, otros transferencias bancarias o efectivos hasta, bueno, pues hasta octubre del 24. Y ya parece ser que, bueno, hay muchos, 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 muchos que ya van recibiendo pastita. Ya era hora. Ya era hora. Enhorabuena a los primeros porque sé que detrás de la cámara hay alguno que tiene que recibir dinerito de Empty Gox. Así que, bueno, 850.000 Bitcoins, ¿eh? Se dice pronto. Es una pasta a día de hoy, ¿eh? En aquel momento 450 millones de dólares. O sea, era para cagarte en aquel momento, imaginaos ahora. En fin, tampoco lo vamos a calcular porque no creo que sea algo que nos concierna. Solamente que, bueno, los que estéis con esas devoluciones, atentos y enhorabuena. Bien, otra cosa importante. Ayer hablábamos, ¿no? De que los ETF podrían eclipsar de alguna forma la cantidad de dinero que entre en las altcoins. De momento, las empresas de criptomonedas dicen que recaudaron 6,25.000 millones en 2023. Un 70% menos que en 2022. Cuidado. Y eso, a ver, hay que tener en cuenta que estamos en un mercado alcista a lo largo de este año, ¿sí? Si nos vamos a la gráfica, ¿vale? Vamos a ponernos en diario. Si nos ponemos a primeros de año, no ha hecho el mercado más que subir con sus retrocesos, ¿vale? Pero el mercado no ha hecho más que subir. Y aún así, los proyectos han recibido menos dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Por la pupa que el interés en productos regulados hace. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No es diferente. Simplemente hay que tener en cuenta que ha habido un mercado que no solamente ha sido la inteligencia artificial tal cual los software. El software, el hardware, tal, en el mercado tradicional que ha traído mucho dinero. Ha habido mucho dinero también de, que en realidad es dinero cripto, pero que ha salido del mercado tradicional en forma de qué? En forma de empresas mineras, en forma de Coinbase, en muchas formas, ¿vale? Entonces, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta porque habrá proyectos que mueran al no tener dinero. Esto es algo que es completamente lógico, normal, esperado y esperable. Entonces, bueno, creo que hay que intentar centrarse en empresas de alta capitalización para no caer, para no caer en eso. Que evidentemente podemos tener nuestros, y creo que es bueno también, tener una parte pequeñita, esa parte pequeñita de la cartera. Bueno, voy a soltarle 100 pavetes a esto a ver si suena la flauta, ¿vale? Ahora, lo que yo jamás haría, jamás recomendaría, y que os digo que sería, es un pedazo de tiro en el pie, en la cabeza, en el estómago y en todos lados, es coger toda mi pasta y meterlo en una altcoin. De verdad, no hagáis eso. No lo hagáis. Bueno, haced lo que salga los cojones. Yo diría lo que yo no haría, ¿vale? Eso es así. Bien, dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el S&P 500? Pues bien, día verde, para arriba, rompiendo el máximo anterior al cierre. Ahí está, pimba, ala. Como loco, todo loco está. Bitcoin, bueno, pues al revés. Dice, joder, el mercado sube, Bitcoin baja, esto, ¿qué narices pasa? ¿Qué es esto? ¿Esto por qué es? Pues esto es porque, porque si el dinero está en el otro mercado, aquí se va, sale la noticia encima de que Antibox se está vendiendo, pues también, pues hay que vender, pues no pasa nada. Hay que recortar, estamos en un rango, ¿vale? Desde que tocamos esta zona, ranqueamos abajo, ranqueamos arriba, ranqueamos abajo, ranqueamos arriba, pues ranqueamos abajo, no pasa absolutamente nada. Totalmente normal. Fijaros en cuatro horas, ¿vale? Como la línea de tendencia RSI ha ido descendiendo. Hemos perdido el 50%. Hemos tenido esta pequeña caída. Patapum. Bueno, todavía nos queda un poquito de margen, ¿vale? Porque a ver, si no vamos a una hora, vemos que la RSI ha hecho un bote, dos botes, tres botes, tres detalles que no bote. Pues eso, ahí está. Ahora, vamos, cuatro horas, esperemos a que llegue al menos a la zona de los 34, 35 RSI, al menos, ¿vale? Luego tener en cuenta que aunque empiece a subir, a poco que haga una pequeña caidiña, significa que el precio bajará todavía, ¿vale? Entonces, bueno, al final, lo importante, vemos que uno, dos y tres veces se ha apoyado en esta línea verde, ascendente, que varias veces se ha estado tocando la descendente y no ha podido con ella, con lo cual, al final, ¿qué hemos hecho? La cuarta vez que se ha apoyado en la descendente, la pierde. Cuando vayamos a ir arriba, ojo, porque podrá hacer resistencia. Y si además confluye en esta zona en la que se une la descendente y la ascendente, más resistencia todavía, ¿vale? Parece una gilipollez y los gráficos, mucha gente dice, ¿todo el mundo lo ve en el gráfico? No, no. Primero, esto que estamos viendo no lo ve todo el mundo. Eso tenerlo claro. No, pero si la gente sabe, la gente no tiene ni puta idea. Que no tenemos más que verlo. La gente no sabe. De verdad. Creerme, la gente no sabe. Primero tenéis que tener en cuenta que vosotros estáis por encima del 95-96% de la población mundial en cuanto a esto. ¿Vale? Bien, sea cripto, digamos, 90% por encima de la población mundial en cuanto al resto del mercado. ¿Vale? Por poco conocimiento que tengas. El resto no es que tenga poco, es que no tiene ninguno. Entonces, si partes de esa base, ahora, de ese 5% que queda de toda la gente que está dentro del mercado, ¿cuánta gente está formada? ¿Y cuánta gente está formada correctamente? ¿Cuánta gente tiene un título universitario? ¿Cuánta gente sabe de lo que habla como a pesar de tener un título universitario? ¿Vale? De verdad, que no. Que no. Que la gente, a pesar de que veamos lo mismo, además, no hay dos personas iguales, cosa que nos enriquece. Tampoco hay dos traders iguales. Vemos cosas distintas. ¿Al ser de escuelas similares vemos cosas parecidas? Sí. Pero idénticas, idénticas, yo os digo que no. Y a pesar de que ciclo tras ciclo, año tras año, subida y bajada tras subida y bajada, todos sabemos lo mismo, no todo el mundo compramos en los mismos niveles, no todo el mundo gana dinero y muchísima gente pierde dinero. ¿Por qué? Si todos tenemos la misma información, ¿no? Todo el mundo sabe eso. En fin. Dicho esto, de momento, creo, creo que, en mi humilde opinión, Bitcoin debería o bajará, al menos, a la parte baja del TP2. Pon, 41.298, 41.300. Y, bueno, pues si hace un toquecito a la zona de los 40.765, ya sería bueno, muy bueno, excelente, fantástico, ¿vale? Ahora, si lo perdiese, ya no os digo lo que sería, pero sería maravilloso. De momento seguimos, eso, haciendo este rango lateral, una zona lateral a recorrer bastante bien. La línea de tendencia de los Illuminati, bueno, está perdida. Muchas veces, ganar o perder una línea de tendencia significa volver al inicio de ella. En este caso, no creo, porque es una línea muy acelerada. Por otra parte, el estar dentro, vamos a vernos en el diario para verlo mejor, de un canal tan enorme, ¿vale? Pues nos hace que podamos estar en la parte baja del canal en algún momento. Y yo creo que estaremos, seguramente, con este toque, este toque, este toque, otro toque a la zona. O, quizás, con una falla en la zona, porque puede haber un fallo, es decir, sabéis que cuando tenemos un canal ascendente o descendente, por ejemplo, en este canal de ascendente, si caemos y no llegamos a tocar la línea de tendencia inferior, significará que hay un fallo en el canal, con lo cual probablemente después lo rompamos al alza. Es lo que suele pasar. Cuando es a la inversa, igual, es decir, si yo tengo un canal descendente y al final no toco en la parte inferior del canal, rompo al alza, ¿vale? Pues en este caso, igual. Bien. Esto ya lo veremos. De momento, tenemos una espera, una calma chicha respecto, primero, pasado el día 29, ¿vale? El día 29 dirán qué empresas ya están dentro de ese bombo de la lotería, en los cuales probablemente les toque el ETF, los que hayan cumplido con la documentación reglamentaria, y esperamos que el día 9, 10 de enero, yo creo que, por lo que me han dicho, el día 9, se aprueben esos ETF, los primeros, y veremos a ver qué pasa, cómo realmente se lo toma el mercado. Y al final de todo esto, se sabe que se van a aprobar, da igual que sea el día 9 de enero o que sea el día 10 de febrero, esto no importa. Van a jugar con la gente, de una forma o de otra. Entonces, el movimiento que puede hacer, el movimiento que puede hacer todo esto, no tiene por qué ser, yo subo y luego bajo. Os explico. A veces pasa que llega y hacen todo esto, se aprueba el ETF y hace ras, baja a coger dinero, la gente entra en pánico porque dice, ya está, esta ya es la caída y pega un subidón. Pega ese subidón y cuando está aquí arriba es cuando dice, ahora os vais a caer. ¿Vale? Pum. ¿Cómo va a ser? No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que, como os he dicho, en lo que es trading, hold the hold, ahí está, pero en lo que es trading y el resto que tengo ahí de liquidez, la dejo, espero a que se produzcan los hechos y una vez que esos hechos se hayan producido y en base a lo que vea, tomaré decisiones. Mientras tanto, simplemente, ¿qué va a llegar el día que se apruebe? Y vamos a decir, ¡ah! Se han aprobado, ¡qué sorpresa más grande! Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vale? Compra el rumor y vende la noticia. Si nos vamos a los mercados tradicionales, el rumor está comprado y cuando llegue a la noticia, en algún momento, entre la noticia y unas horas o días después, vendo, cojo beneficios y salgo por patas. Importante, también el tema de final de año, recogería beneficios, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es otra. En fin, pero bueno, esa es otra historia que os la cuente quien os la tenga que contar. Dicho esto, vamos a, por cierto, por cierto, insisto, NoteCharts, ¿vale? Se me olvida. Como dicen mis alumnos, no sabes venderte. Tenéis razón, lo siento, pero no sé venderme. La beca de NoteCharts no es mía, es de NoteCharts, ¿vale? Pero que, bueno, tenéis por aquí abajo el link. Que tenéis tu recurso, os da una beca para los primeros 119 pavos. O sea, esto es un puto regalo, de verdad, es el mejor regalo de Navidad que os podéis hacer porque va a ser un complemento a los conocimientos que ya tengáis o los que podáis adquirir. Y por cierto, en cuanto a a mi cursito, el que yo vendo así, escudriñándome, ¿no? Porque es lo que solemos hacer, ¿no? En fin, ¿qué tonterías? No queda nada, ¿vale? No queda nada. Ahí, así que el que quiera que espabile porque, os digo, no queda nada. Y yo no, y no voy a, y no repongo. Bien, vamos a algo importante. El Total Market ha perdido el 1.6, de momento vamos a ver el cierre que pasa. Sería interesante una caída de... Vuelvo a repetir, cuanto más tiempo estemos aquí acumulando, mejor. ¿Por qué? Porque con más fuerza podremos salir al alza y con menos fuerza tendremos luego la caída posterior. Y dices, joder, pero no dices que te gustaría tener una gran caída. Sí, una cosa es una gran caída y otra cosa es una caída profunda con mucha fuerza porque recuperarse de esas luego lleva tiempo. Bueno, entonces yo prefiero una caída rápida, pim, pam, subida de nube y ya está, dos o tres semanas entre subir y bajar y fuera. Pero como tengamos una caída profunda y se deprima un poquito el mercado, recuperarse luego lleva su tiempo y eso puede retrasar muchas cosas del ciclo. De todas formas, se está vendiendo ya, se está mucha gente poniendo la piel del oso antes de haberlo cazado y cuidado con esas cosas. De momento, la dominancia de Bitcoin vuelve a caer en una zona de soporte claro, clarísimo, súper importante, aquí fue una resistencia, soporte, soporte, históricamente esta línea verde fue un soporte importante con lo cual está siendo una resistencia también muy importante, que debe de intentar aguantar, debe de batir para ir en favor de la zona de 57% que tengo aquí en esta línea verde en la parte superior. Sería bastante interesante, pero con Bitcoin cayendo, con Bitcoin subiendo, no sé, en fin, por otra parte, las altcoins, bueno, Cava, ahí sigue Cava pegando lo suyo. Vamos a las pérdidas, primero, ¿qué tenemos en el lado más negativo? ZMG por los library gates, polis, perdiendo un 12%, las naves espaciales que han metido un pepinazo tremendo y de repente se han desinflado, ¿por qué? Porque se han pasado de rosca, se han pasado de rosca. Ahora, si has estado atento, has hecho un muy buen trade. Ahora, resistencia, clara clarísima, ¿vale? Pero le ha tocado ese TP4 que teníamos ahí pendiente, ¿vale? Que era el TP1 global, fijaros cómo ha hecho el movimiento, primero lo rozó, estuvo muy cerquita, pum, resistencia. Ahora, vamos a seguir con todo este movimiento acumulando en la zona para intentar ir al 2, que es este punto súper importante que es una pasta. Ahora bien, también os digo, los que hayáis hecho el trade que hayáis comprado aquí y hayáis vendido aquí arriba, es un 60% en un día. Hay gente que piensa que es imposible hacer esto en un mes y hoy se ha hecho en un día. En fin, ITHPDXPolice, ¿vale? Aquí está contra el títer, que no ha habido ese pepinazo, es diferente, no sé si era una falla. Cadena, cadena 10% a la baja. Bueno, de momento es normal, ha ido a una resistencia, igual que en el caso anterior, ¿veis? Resistencia, 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 ¿vale? Después de habernos ido al infierno, ¿vamos a pasarla a la primera? Pues yo creo que no, evidentemente. Ahora coger dinerito, consolidar e intentar atacarla más adelante. Inyecto 11%, que bueno, parece que quiere de alguna forma intentar darnos algún tipo de oportunidad, pero fijaros en la zona en la que está, pasa un poquito como cuando estuvo aquí. Cayó, cayó muy bien esa presión de la sobrecompra y otra vez para arriba. Pues aquí está tonteando exactamente igual y fijaros que la presión de sobrecompra ya está en 65 puntos. Noodle, Solana, Solana que ya le tocaba también retroceder, algo totalmente normal, pero aún así creo que ha retrocedido muy poquito. Yo pensaba que rondaría los 100, ahí se ha quedado ahí en 102, 102, 103. Bueno, creo que todavía tiene cosas que decir y caer, pero bueno, ya veremos a ver si la podemos comprar más baratilla, está bastante interesante. AVAX también, 1,78, pero igual, otra de las que está tremendamente brutal. Toda esta sobrecompra que tenía ya se está relajando un poquito, pero bueno, vamos a ver esta línea verde que tengo aquí marcada, que fue una resistencia, luego fue soporte. Bueno, pues a ver cuando llegue a ella. Ahí ya. ¿Qué hace? Está muy, muy interesante el mercado, a mí me está gustando muchísimo como lo está haciendo. Rune también, Norki, Illuvium, Phantom, Matrix, también por aquí, se ha salido del canal, a tomar por saco, HTR Block, 6,95, de momento, intentando consolidar un poquito en la zona, coger dinerito porque la resistencia valga, la redundancia se ha resistido y tiene que salir de ella, una vez que salga de ella, ojo porque la ruptura de esta línea, aquí tenemos un 63% y la realidad yo creo que sería un 117, posteriormente ya veremos pero creo que la primera desde donde estamos ahora mismo el primer punto importante que tiene está aquí, ¿veis? Este apoyo que hay aquí está en un 500%, primer punto importante, ¿vale? Importante de verdad, eso no quiere decir que por el camino no vaya a sufrir, luego ya veremos lo que hace pero creo que para hacer ese 500% es algo posible, le metes 100 pavos sacas 500%, por ejemplo, ¿no? Es una idea, o metes 10 pavos y sacas 50%, eso ya depende de cada uno lo que quiera hacer, Arbitrum también cae, Caspa también cae, Casca refresca más, Caspa está ahí en zona de soportillo, ¿vale? Pona interesante, muy interesante, ya veremos a ver qué tal, cómo sigue, ahora mismo lo que me interesa es un poquito cómo se comporte, veis que ha perdido la línea de puntos, ¿vale? Aquí, entonces, bueno, si sigue más abajo, pues ya veremos qué se le puede meter por ahí, los IOTAS también, un 655, a la baja, ahí tengo una alerta puesta que me interesa, bueno, SNX, 632, 3 cuartas de lo mismo, vamos a ver, de momento no ha podido con el máximo anterior, lo lógico es que venga a este mínimo, lo pruebe, ya se ha venido más o menos a la zona, pero bueno, todavía queda por cerrar el día, queda por el día de mañana, cómo va, al día siguiente y es importante, ¿por qué? Porque puede que cerremos, mañana tengamos un día rojo al principio y luego se ponga verde, ya sabéis, todas estas cosas que suelen pasar, pero de momento, retrocediendo muchas, eso es muy bueno porque nos va a dar la oportunidad, la nueva posibilidad, es que es lo que queremos, que se mueva, para arriba o para abajo, sobre todo para arriba, pero que se mueva, par per 39%, fijaros el pepino azul que ha metido, ha estado tremendo, pero al final se queda donde se tiene que quedar, ahora aquí debería de consolidar el movimiento, los cortos de Bitcoin subiendo, importante, ¿vale? Detalle, que hemos dicho, ojo, que esto está comprimido, a ver qué pasa, pum, para arriba, bien, esto es importante, ¿vale? que se descomprima un poquito y que la gente que está en cortos pues gane un poquito de dinerito para que luego les podamos liquidar e irlo para arriba. Bake Cake también lo está haciendo bastante bien hoy el día de hoy, pasando una resistencia súper importante, ¿veis? Toda esta zona de resistencia que tenía era muy importante, tenía que pasar eso, los Melon también están aquí ganando un 14%, los terminazos que suelen meter, al final, fijaros, cómo se ha deshinchado y cuánto está subiendo al final, porque lo he visto ahí un poquito, es 48%, una valida, yo me he quedado en un 32% ahí cuando lo estaba viendo y wow, tremendo, pero del canal que tenemos, a ver si lo rompe y puede seguir a la alza, porque lleva mucho tiempo dentro de este canal descendente, tiene que romperlo ya de una vez por todas. Mina 14%, DAG 14% también, estructura completamente rota, a la alza, así que muy bien, SLK, Hero, SR, BNB, alguien me estaba hablando de BNB, que bueno, pues ahí, ahí anda con lo suyo, prácticamente los 300 pavos, ha pegado un pepinazo muy importante, muy importante, ha dado un golpe encima de la mesa, como diciendo, esto ya está solucionado, pero fijaros que tenemos aquí una especie de estructura de hombro, cabeza, hombro, aunque aquí no tengamos un hombro perfecto, es una estructura muy similar, es una estructura de acumulación, de distribución, perdón, pérdida, acumulación y para arriba. Inclusive con pullback, aquí. Bien, queda la zona de resistencia que tiene, son los 337, a ver qué tal que llegue, tiene buena pinta, así que bueno, felicidades. Matic, igual, otra que estaba con un poquito de retraso, veis como el triángulo que teníamos esa banderita de toros, ya dijimos, que lo lógico era que hiciera esto, podía haber bajado, pero no ha bajado, así, arriba, muy bien, muy bien, vamos a ver la zona de resistencia que haga pullback a la línea, quizás, si rompe más arriba, lo ideal es que se fuese un poquito más arriba y rompiese, fijaros como la línea de tendencia RSI la hemos roto, a la par que rompíamos la tendencia, ahora lo importante es que hiciera y que mañana confirmemos por fuera, fantástico, movimiento muy bueno de Matic, que le da, bueno, pues le da alas cuando otras están retrocediendo, Matic subiendo, perfecto, QNT, Velas, también está por aquí, Lina, Uniswap, Compound, 586, también yendo a la zona objetivo que tenemos ahí en los 63, 64, Alpaca también, Rose, 4,39, sigue y sigue y sigue, igual, zona importantísima para Rose, fijaros como la zona que está justo tocando, una zona de apoyo, de soporte, súper importante, así que ahora va a ser una resistencia que nos mande, pues eso, un poquito para abajo, probablemente a la zona de los 0,11 y medio, STX también lo está haciendo muy bien, 5,16, a por el objetivo que tenemos marcado, en el 1,77, ya está en 1,59, entonces bueno, yo si me tuviera que bajar en 1,75, me bajaba, Río, que la tenemos en cartera, ahí subiendo un 4 y pico, Melos, también subiendo un 4,17, ya hacíamos, el 1,2 y 3, la picadora Mulynex, de momento nos ha hecho el 1 y el 2, y bueno, vas a empezar a recuperar, empezamos ya yendo con beneficios, así que bien, contentos en ese aspecto, ahora lo importante es, va a seguir subiendo, va a pegar, nos va a dar una oportunidad más abajo, yo, a ver, esta tercera yo creo que es complicada, pero es posible, es complicada, pero es posible, ya veremos, paciencia para estas cosas, porque si el mercado dice nos vamos para abajo, nos llevamos para abajo, y si el mercado dice nos vamos para arriba, pues tendremos una buena chicha ahí con Melos, bien, dicho esto, poco más que añadir, lo importante, Bitcoin, retrocediendo, un retroceso pequeñito, muy chiquitito, es un 3,28%, tampoco es nada, nada del otro mundo, pero bueno, de 3 en 3, se hace un 9, y un 12, y un 15, así que, atentos, vamos a ver si nos da una buena oportunidad, por lo menos a la zona de los 40 y medio, estaría bastante bien, para seguir en ese rango lateral, y chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe, que como veis, falta nos va a hacer, chao, chao. chao.